En otras noticias, el empresario Juan Aguinaga transformó su histórico concesionario de Bilbao en un museo de vehículos de la marca alemana, que se acaba de inaugurar con una treintena de espectaculares modelos clásicos. Pero lo más curioso de este nuevo templo del automóvil, que ya abrió sus puertas al público, es que no contaba con una colección de automóviles básica para ponerse en marcha. Durante el último año, Juan Aguinaga se ha dedicado a estudiar en profundidad la historia de Mercedes. Menciona que comprar vehículos y restaurarlos y a conseguir un museo partiendo de cero no es nada fácil. También comenta que tenían un presupuesto ilimitado, así que recurrió a la imaginación tematizando las cosas, contando historias a través de fotografías y haciendo un espacio atractivo para la gente y revela que las primeras compras las hizo en Paterna.